¡Suscríbete al canal! Entonces, como hay cierto grado de temor y de susto en el régimen, entonces ahora vienen los atropellos. El SEBIN esta semana hizo lo mismo de la semana pasada. En esta ocasión allanó viviendas de tres de los magistrados en el exilio y detuvo a la esposa de uno de ellos. Los agentes del Servicio Bolivariano Inteligencia Nacional SEBIN allanaron el día lunes cuatro viviendas pertenecientes a familiares de Petro Troconis, Antonio Marval y Ramón Pérez, magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Durante el procedimiento fue detenida la señora Jasnet Lorenzo, esposa de uno de los magistrados. Las tres revisiones ocurrieron una semana después de las ejecutadas el pasado lunes 30 de abril, cuando se registraron domicilios y las oficinas de Miguel Ángel Martín, Antonio José Marval en Valencia, Estado Carabobo, Pedro Troconis en Barquisimeto, Estado Lara, la casa de la madre de Elenis Rodríguez en Maturín, Estado Monagas, la vivienda de Scioli y Zambrano en la ciudad de Mérida, en el Estado Mérida, en Barquisimeto del Estado Lara, el grupo de funcionarios del SEBINES se presentó en la casa del magistrado Ramón Pérez Linares y fue allanada en horas de la mañana. La esposa del abogado Jasnet Lorenzo fue detenida por los efectivos, denunciaron a través de la cuenta en Twitter varias organizaciones políticas. En la casa de la madre del magistrado Pedro Troconis, también en la ciudad de Marquisimeto, los efectivos se apersonaron en horas de la mañana acompañado del fiscal 22 del Ministerio Público. Ocho funcionarios ejecutaron el procedimiento en el que fueron sustraídos documentos, un equipo celular, papeles de una motocicleta presuntamente propiedad del abogado. La madre de Troconis, María da Silva de Troconis, de 73 años, sufrió una crisis hipertensiva a causa de los nervios del allanamiento, así lo denunciaron los vecinos. La residencia que pertenece al magistrado en el exilio Antonio Marval, que está ubicada en Valencia, Estado Carabobo, actualmente se encuentra alquilada a una pareja y su hijo pequeño, pero aún así, esto no detuvo a los funcionarios del SEBINES de realizar el allanamiento, al igual que nosotros operativos. El fiscal del Ministerio Público estuvo presente en la operación. Entonces, ¿qué le pasa? Yo pregunto, ¿están asustados? ¿Esta es una medida de presión para que echen hacia atrás la sentencia? No, no señor, el impeachment va, el juicio va, y la sentencia no tarda en salir. Cuando salga la sentencia, ¿se presente Maduro a su defensa o no? No, envía abogado o no, ya la ley le asignó uno. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando una vez se emita la sentencia, señores, ahí vendrá otro amanecer. Entonces, por eso les digo, esto huele a aire de libertad, y esto es lo que tiene a la gente asustada. Por eso es que el perro está ladrando mucho, pero está asustado, está como el león. Bueno, el león cuando ruge en la selva no es porque sea feroz, el león ruge en la selva para causar miedo. Y eso es lo que le está haciendo, tratando de causar miedo. Así que, y por eso fue tanto a cuestión con lo de Vanesco y lo de BOD, tratando de generar, para que la gente no viera o no esté enterada de lo que está pasando a nivel internacional. Ya son más de 50 y pico de países que no van a reconocer estas elecciones ni los resultados. Después del 21 de mayo, puede pasar de que los 50 y pico de países retiren a sus embajadores de Venezuela, le tranquen el acceso, bueno, en fin, vienen consecuencias catastróficas y fuertes que van a hacer que Venezuela reaccione. Hasta aquí le habló su hermano y amigo filósofo777. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like, comparte esta información en las redes sociales porque vienen aires de libertad. Gracias.